No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda cosa Este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote Y al grosor No podíamos seguir De esta manera Repitiendo día a día El mismo error Era tonto, era absurdo Andar a ciegas Cada uno avergonzado De los dos Pero yo Estoy conmigo Tú estás con él Doble Cuando se piensa bien El engaño El engaño comenzó La cual Tiene un camino Que seguir Somos líneas Paralelas Que aunque quieras No podremos jamás nunca Voy a decidir Pero yo Estoy con ella Tú 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 estás Con él Doble Es el problema Doble Doble Cuando se piensa bien Doble Cuando se piensa bien Tú 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 Estás Con él No se puede No se puede Gracias.